Gente de Youtube, un saludo para vosotros, todos que paséis por este nuevo capítulo de Red de Raison 2 y vamos a hacer un nuevo capítulo, nueva parte, de misiones secundarias, única y exclusivamente. Vamos a empezar por esta, Edit 2, no busques redención. Vamos ya. Estamos justo aquí ya en el pueblado. Bueno, tranquilos, eh. No os pongáis nerviosos. Lo bueno es el audio con las respuestas del resto del grupo, que ninguno sabe decir Halloween tampoco. Nada, supongo que lo... Mira, eso no lo he visto, solo he visto lo de ella. Supongo que los otros lo hacían en plan broma, ¿no? O eran todos iguales. Tengo que buscar a Eddington, que está aquí, ¿no? Si quiero compañía... Quiero compañía, dice. ¿Cuánto cobras? Ni gratis, ¿me oyes? Ni gratis. Tiene la pesta o algo. Bueno, sabemos que Arthur está enfermo, ¿eh? De tuberculosis. O sea, que está a punto de palmarla. No se ha habido lo que decirte. O sea, lo pones en duda, ¿eh, Alex? Lo pones en duda. Sí está enfermo ya. Hombre, a ver, no sé qué va a pasar, pero yo deduzco de que... Va a acabar mal para Arthur. Una tuberculosis en esas fechas no hay cura, tío. Se lo dijo el médico. La que ha acabado muy poco. Vale. Vale, pues si tú lo dices... Ve a la mina. Bueno, de honor vamos bastante bien, ¿eh? La mina está bastante cerca. En la mina... Estaba el... Un jaguar, ¿no? Me parece. Vale, aquí ponemos esto. Y aquí ponemos la escopeta. ¿Puede ser? Sí, la escopeta. He dicho todo lo que tenía que decir. Llame a mi abogado. ¡Abogado! Vale. Hemos mejorado el vínculo. Y ahora si le damos... Con el caballo cuadrado... Hacemos saltos. Y con él... Mira, mira. Baile, baile, baile. De Ipica. Ha aumentado la resistencia. Mira, mira, qué guapo. ¿Veis? Vamos a ganar el torneo de Ipica. Hasta esto tiene este juego, tío. Y luego si le damos al... R1 cuadrado... Hace un caballito, ¿no? Ahí está. Vamos, tranquilo. Tranquilo, sí, girl. La cura de la tuberculosis se descubrió en 1943. Así que Arthur está un poco jodido, ¿no? Está jodido en lo siguiente. Claro, esto es 1890, ¿no? O sea que el pobre Arthur está bien, 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 bien jodido. Mira, buen detalle ese, Alex, tío. No sabía yo cuándo se descubrió lo de la tuberculosis. Muy buen detalle. ¿Cuál es por aportar eso al canal? Tengo unos seguidores, tío. Tengo unos moderadores del canal increíbles, ¿eh? Los mejorcitos. Mejor que los de Ibai, de Grefg y todos estos, ¿eh? Sin duda. Capataz. Mierda, pero no. ¡No! Me equivoco de voto. Tengo un error de dos, no quería hacer eso. Vale, bueno, no pasa nada. Estamos aquí otra vez. Fail. F en el chat. Fail. Fail. Para no decir otra cosa. F total, pero F con mayúsculas. Bueno, no ha sido tan malo porque estamos aquí otra vez. O sea, no podemos cometer un error muy gordo, ¿no? Aumentado la salud. Antes habíamos mejorado la resistencia a nueve, ¿no? Vale. Perfecto. Ahora sí, ya está. Vamos. Vamos. Ahora, a ver si nos la liamos. Yo quería hacer esto. Exacto. Armas del caballo. ¿Por qué no me va a pasar? Ah, vale. Ok. Eh, vale. Venga, va. Esto aquí. Yo quería hacer esto. Por si acaso. Pues entramos en la mina por lo que hay ahí dentro. Tu madre es una zorra, dice. ¿What the fuck? ¿Qué me acaba de decir? Eso no era mí, ¿no? Estamos de broma, dice. Oh, la, la. ¿Quién es este, tu padre? Mi padre murió. Y este hombre, que ha matado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dejame al niño alone. ¿Por qué haces a matar a su padre? ¿Estás después de su mamá? Oh, oh. Te he avisado dos veces. Dejame al niño alone. Y yo no estoy de bromas. Arzio se nota que se la suda todo ya, eh. Ah, ¿no? Mira cómo saca que estamos enfermos, eh. ¡Hostia! ¿Cómo se hacía para... Para protegerse? No me acuerdo, tío. No, es que no me acuerdo cómo se protegía uno. No, no me acuerdo, tío. Es que no me acuerdo cómo se protegía uno, tío. Buah, me van a matar, gente. No, estoy muerto. Porque es que no recuerdo. No recuerdo cómo se protegía uno. Con el R1, ¿no? ¿Qué haces? Es que no recuerdo. ¿Ves? No recuerdo cuál era el botón. ¿Cuál era el botón, tío? Es que de verdad, no me acuerdo. No recuerdo cuál era el puñetero botón, tío. De verdad. Para protegerse. No era el L1, eh. Es que no. ¿Cómo era, tío? Es que me intento proteger y no me deja, tío. No entiendo. A ver, ¿cómo cojones se protegía aquí? Es que no, de verdad, tío. Se me va la pinza, tío. De verdad, de verdad. ¡Oh! Dios. Es que de R1 entra en el menú. R1, ¿no? Pero de R1 y no me deja, tío. Tío, delitos. Sé que había una manera para protegerse. Ah, no te preocupes. Un buen exil vigorizante de sangre de serpiente lo arregla todo. Sí, sí. Recetas del viejo oeste es lo mejor que hay. Acompañados de mucho whisky, imagino. Sí, sí. Para aguantar el dolor, pero va a morir fijo. R1, creo. Totalmente. Y si ya quieres ser un poco quisquilloso, lo acompañas con un buen estofado de conejo. ¿De conejo? ¿Qué tipo de conejo? Ah, vale. Ya sé cómo es. ¿Qué tipo de conejo? ¿Ese cómo es? ¿Había que apretar? Vale, sé cómo es. ¿Ese cómo es? No, no sé cómo es. Es que me he pegado todo por la espalda. No puedo darle, tío. Toma, patada. ¿Pero por qué? ¿Le doy a R1? Ahora sí. ¿Pero por qué? No, no sé a R1. O sea, le doy a R1. No se protege. No se protege. No sé cómo es. Yo antes lo hacía. Le protegía y demás. Le doy a R1 y no hace nada, tío. No lo entiendo. No sé cómo es, tío. No sé, no me sale. Te juro que estoy dando a la R1 continuamente. Cuando te pego, putas, le doy a R1. Y no se protege, tío. Algo estoy haciendo mal. ¿Dinero? Arthor, no estamos para gastar dinero, tío. De verdad, tío. Lo tuyo es de ahorro. Arthor. Vamos a atacar. Es demasiado bueno. ¿Misión? ¿Completada ya? Va, lo he hecho fatal, ¿no? No he conseguido ningún objetivo. Claro. Estaba claro. ¿Eh? ¿What? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Perdona? ¿Qué dices? ¡Pollas! ¡Payas! ¿Por qué viene nada por mí? Pregunto. ¿Cómo que investigarlo? No por culo, hombre. ¡Payasos! ¡Joder, puta! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, coño? ¿Qué jodos, puta? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estás liando, ¿no? Me cago en la puta. Voy a morir. Voy a morir. Muerto. ¿Qué cojones? ¿Por qué me atacan? Pregunto. La madre que me parió. ¿Será posible? Claro, porque ataque al otro. Al capataz. Y parece que el pueblo se volvió contra mí, tío. La madre que los parió. ¿150 pavos? ¿Qué demonios? Si no maté al primero. Me pegó una paliza. No lo maté. Vale, ¿qué pone aquí? Sí, bueno. Esto es lo que hemos leído anteriormente. Lo de los tiradores. Vale, he perdido 150 euros, tío. Dólares. Me cago en su puta. Bueno, bueno. Seguimos. Estamos en busca de captura, ¿no? Seguramente. Estamos en busca de captura. Sí, tenemos que apagar aquí otra vez, ¿no? Voy a apagar aquí. Supongo que ahora sí estamos en busca de captura, ¿no? O es cosa mía. Vale, vamos a bajar por aquí. Me cago en la puta. Equivocado, gente. Es que de noche veo en la mierda. Me cago en la puta. Vaya hostia, chaval. Volé, chaval. I believe I can fly. I believe I can choose this guy. Vaya hostia. Clip. Que no lo he hecho. Se ha movido a ponerlo de clip, gente. Siempre se ha movido. Bueno, vamos entonces a... A ver si ahora puedo apagar la... La tema, ¿no? ¿Qué se pone? ¿Se busca vivo o muerto? Entonces, en teoría, me tendría que dejar pagar, ¿no? ¿O qué? Porque ahora no puedo pagar la recompensa. Miren como caga, chaval. El alma está. Cagón. Cagón, a mejor dicho. Hasta cerrados de noche. No hay nadie. El único caballo que huele es Pegasus. Pagar copes aquí. Pero no puedo pagar nada. Bueno, pues nada. No entiendo por qué no puedo pagar. Si es en este condado, ¿no? Que me buscan. Bueno, pues nos vamos. Venga, siguiente misión. Siguiente misión. ¿Dónde podemos ir? Mira, vamos a esta. Lo puedo a Strauss. Aquí. Y tenemos que viajar... A... Esta zona, ¿cómo se llama? Esto no es un pueblo, ¿eh? Caballo temporal. Ah, vale. Esto es el campamento. Bueno, podemos ir ahí, entonces. Vamos allá. No entiendo por qué no me deja pagar la recompensa. La verdad. Vamos. Un caballo que huele es Pegasus. Vamos a dar un poco de comer aquí el caballo, ¿no? Porque el pobre está muy tocado. Unas avenas. Avenas clásicas. Estoy comiendo yo la avena para el gimnasio. Dicen que es muy buena la avena, tío. ¿Qué más le podemos dar? Claro. Ya sé por qué he muerto. El motivo. El motivo era que Arthur no llevaba el sombrero, tío. Y Arthur siempre lleva el sombrero. Pues esto. Eso es como Sansón, ¿no? Que le cortaban el pelo, quedó sin fuerzas. Pues es lo mismo que Arthur. A Arthur le quitan el sombrero. Y pierde todas las fuerzas. Ya no puede apuntar. Ya no puede hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, que ya no es un forajido. De verdad. Es un ciudadano común. Un ciudadano del montón. Pero con el sombrero se transforma. Es como Clark Kent con las gafas. Y lo mismo. Va a tonterías estoy diciendo. No sé cómo puede estar ahí. Se me va la piz. Suéltame. Mexicano. Es mexicano. Hay que ayudarle. Gente. Mexicano. Hay que ayudarle, tío. Es mexicano. Ya veis los problemas que hay con Latam. Hay unos problemas tipo por culpa de Ibai. Por culpa de todos estos. O sea, creen que los mexicanos creen que los españoles somos todos unos hijos de puta. Entonces, un mexicano y tal pide ayuda. Hay que ayudarle, tío. Hay que ayudarle. Socorro. ¡Alguien me ayude! ¡Tía! ¡No me suelta! Pero, pero... Es mexicano, ¿no? A lo mejor quien te busca es la mafia y no la poli. Le damos whisky. Toma. No hay nada mejor como una anestesia. Hay que cuidarlos, gente. Que los eslan van a ser allí. Y ya sabéis. Hay que tener ahora cuidado con los mexicanos que nos odian. Hay que hacer buenas tareas. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué acabamos de hacer? Ha muerto. ¡Ha muerto el mexicano! ¡Pero si le acabo de dar whisky! ¡Le iba a dar la medicina ahora! Mexicano tienes que ser. Joder, me cago en la puta. ¡Ay, la madre que me parió! Porque era whisky. O sea... En vez de darle burrubón, le di whisky. La palmó. ¡Claro, tío! Es que fue el error. Tenía que haber dado tequila, joder. Era tequila. No, tenía que haber dado medicina. Entonces, en vez de darle medicina, pues le di... Le di... Whisky. ¿Era medicina o tequila? Pero tequila no había la opción de dársela. Ha muerto el pobre hombre. Pero bueno, me subió el honor, ¿eh? ¿Sólo tiene estación de nevado? Y piel de cerigüeya. Pobre hombre, tío. Lo vamos a enterrar. Gente, vamos a enterrarlo. Era de puta madre que lo pudimos enterrar, ¿eh? ¿Dónde está el perro ese? Se lo ve a ellos de comida, ¿no? No, por aquí no hay nadie. Mira, te dejo aquí, en el tronco. Toma un poco. Ahí está. Ahí te quedas apoyado ahí. Como que estás descansando. Hasta luego. Venga, chao. Seguimos. Por mexicano. Normal que ellos nos miren mal, tío. Es que es lógico. Hasta en los juegos somos malos con ellos. Pero fue sin querer, ¿eh? Yo quería salvarlo, ¿eh? Os lo juro, ¿eh? O sea, los delatan que no venga por mí ahora, ¿eh? Que no venga por mí ahora, ¿eh? Por favor, ¿eh? Que yo no he hecho nada. He intentado salvarlo, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué crees que haga? El tío bebió whisky y la palmó. No está acostumbrado a beber alcohol. Y es lo que tiene. ¿Sólo bebe tequila? No me funéis, ¿eh? Por favor, ¿eh? Por favor, que no te hagan culpa ninguna. Imaginaos ahora yo con 5.000 espectadores. Y 3.000 que fuesen delatan. Me estaría acribillando ahora mismo. ¡Hijopota! ¡Racista! ¡Xenófobo! ¡Cabrón! Venga, vamos a otra misión secundaria. No, primero quiero dormir. Eso sí. Eso lo primero. Aquí puedo entregar algo. Donar algo. Sí, vamos a donar. Creo que hemos cosido una piel, ¿no? Sí, donamos esto. Esto no, esto no, esto no. Esto no. Esto es para cocinar. Eso lo vamos a dar. Mejoras nada porque no cazamos. Somos retrasadas. Sí, es lo que hay. Vamos a dormir. ¿Dónde está mi casa? Mi casa, bueno. Mi choza. Nah, es que bueno, a ver. Ahora hablando en serio. Ponía medicina. Entonces tenemos que pagar la medicina para salvarlo. Pero al final le dimos para... Es que yo pensé. Le damos un poco de alcohol para anestesiarlo y luego la medicina, ¿no? Pero no. Ha sido un error. Lo peor es que en esa situación se fueron ofendiendo ellos. Más me reería ellos. Sí, a ver. A ver. Bueno, hay que ser un poco cabeza abierta y ser un poco... Reírse un poco de todas las situaciones de risa. No creo que la gente... Muchas veces la gente lo que dice, sobre todo en un streaming que estaba hablando durante cuatro o cinco horas, que diga todo en serio. Aparte, lo que interesa de un streaming es intentar hacer bromas y pasarlo bien. Y si yo me meto contigo, tú te metes conmigo en plan broma, sabemos que estoy de colegueo, ¿no? Es que el tono, por el tono, tú ya sabes que es broma o no es broma. Yo creo que lo que hicieron Rubios y Auronplay se notaba que era broma. Lo de Alex El Capo, ahí lo puedo... Alex El Capo... A ver. Es su opinión. Él podría haber dicho que para él Sudamérica es más insegura que Europa. Que sí. Posiblemente sí. Los países de Sudamérica son un poco más inseguros. Pero él no puede decir lo que dijo luego después de que estaban con cuchillazos. No, a ver. Habrá razones más inseguras, otras más seguras. O sea, que se puede ir. Aunque sea un poco más inseguro, habrá razones más seguras. Que se puede ir sin problemas. ¿Entiendes lo que quería decir? Está porque se dejará. Pero bueno. Alex El Capo se la suda. Él opina eso, pero a lo mejor las maneras no fueron las exactas. Pero bueno, opinar que es más inseguro Sudamérica y pista. No hay más que decir. Pero bueno, es como todo. Supongo que habrá zonas más seguras, otras menos seguras. Vamos a hacer la otra misión. ¿Cuál es la otra misión? Por cierto, vamos a leerla. Quitamos esto. Vale. Nada. Prestar dinero. Es la parte 6 de prestar dinero y otros pecados. Este es el Leopoldo Strauss. El que maneja todo el tema de economía. El tomo del tema de deudas. Yo me voy a ser río también como tú. Al final no hay mayor desprecio como la ignorancia. Si tú te sientes ofendido por algo, lo mejor es cagar para esa persona. Es como que no darle importancia a lo que dice. Si una persona se mete contigo y te dice algo, si tú le das importancia, o sea, es como que para ti no es importante. El otro se da cuenta que al final, como no te afecta, mira, como no te afecta a lo que te dice, él va a dejar de decir, pero es como si vas al cole o una persona te está insultando constantemente. Si tú pasas de él, es como que no te lo escuchas. Llega un momento que se cansa. Ah, si tú te cabreas y te molestas, él dice, ah, mira cómo se molesta. Entonces, vaya por ti, ¿entiendes? Lo mejor es la indiferencia. La indiferencia es lo mejor que puedes hacer. ¿Qué haces así vestido? ¿Qué es lo del pijama? Fine, very well, Fandango. Sí, hombre, sí. Parece el prota del Cuento de Navidad. Todavía no. ¡Londondonderry! ¡Londondonderry! Desesperado, no tiene trabajo, pide dinero y luego vienen los problemas, ¿no? Que tienes que pagar con intereses. Es como pedir un préstamo al banco, gente. Nosotros somos como los bancos. Nos piden favores, pero luego tenemos que pedir a cambio nuestros intereses, por supuesto. Vale. Vamos a buscar en el mapa dónde está. Está, 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 está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí! Queda muy lejos. ¿Vas? No, no queda muy lejos, ¿eh? Vale, Three Sisters es por aquí. ¿Puedo hacer un vieja rápido a algún sitio? No. No, no. Valentine, tal, tal. Bueno, vamos con el caballo. Desde aquí. Que, por cierto, cambiamos un poco el caballo. En verdad, también me mola mucho. Me gustan mucho estos caballos. El caballo es muy grande, ¿eh? Puta. Podemos cambiar al caballo, ¿eh? Desde aquí, ¿eh? No tenemos problema. Creo que era por aquí, ¿no? Ah, no me deja. En principio... Claro, es que al cambiar de campamento, creo que hay cosas que ya no están, tío. Porque es un campamento provisional, si no me recuerdo mal, ¿no? ¿Puede ser? Sí. No aparece nada. Bueno, pues seguimos con la armata. No pasa nada. Me gusta mucho la armata. Me mola. Vamos. Tranquila. Tranquila, tranquila. Toma, un poco de avena. Un poco de avena. Un poco de avena. Gracias. Vamos. Ala. Vas a morir. Ha muerto. ¿Quién ha gritado? Está todavía vivo, ¿eh? Va, ciervo de cola blanca. Tiene solo una piel. Pobre, tío. Nada, pero tiene piel mala. Bueno, despellejamos. ¿Por qué no? Claro, no es tan grande, pero es más... En mal estado. Nada. No es tan grande, pero es más rápido. Es más veloz. Más ágil. Sin duda. Sin duda. ¿Qué has hecho? Ah, vale. Soy tonto. Venga, carga un poco. Anda. No pesa nada. Aparte es una piel mala. No te preocupes. Chica, no te preocupes que no hay mucho peso. Vamos, no es tan grande, pero es más rápido. Y al ser más pequeño es más difícil dispararle. Tiene sus ventajas, por supuesto. Sin duda. Totalmente de acuerdo. Uy. Es que el tema de los animales hay que inspeccionarlos y ver cuál es su punto débil. Luego te indica si hay que matar con flechas, con arco, con qué tipo de arma hay que dispararles para que la piel sea buena y luego si el animal está sano. Entonces, bueno, el tema de caza hay que dedicarse única, exclusivamente a ella, ¿no? Que yo no estoy haciendo nada, por cierto. Estoy yendo con el furrón igual, no mejoro absolutamente nada, ¿eh? Voy desde como al principio. Pero bueno, la verdad que el tema gráfico de este juego es brutal, ¿eh? O sea, yo no sé, pero comparando con otros juegos de un mundo abierto para mí ya está ahora el mejor, sin duda. Mejor hasta el The Witcher, ¿eh? Mejor que el The Witcher, mejor que el The Horizon Forbidden West. Tendría que compararlo, pero me parece a mí que este lo supera, ¿eh? Creo yo, y mira que es el 2018, ¿eh? Pero me parece a mí, no sé, o es cosa mía que estoy jugando ahora este juego y pienso que sí, pero... Sí, pero bueno, The Witcher es más nuevo, este, ¿no? Pero también te comparo con el Horizon Forbidden West, que también es del 2022, ¿eh? Y este es de hace cuatro años y no sé yo que te diga, ¿eh? No sé yo que te diga, ¿eh? ¡Hostia! No ha muerto. Ha muerto. Está ahí abajo. Pero la piel también es mala, ¿no? A ver. Sigue vivo, ¿eh? La piel como es. Oye, es un poco... Nah, sigue vivo. Bueno, ya que estamos aquí, lo cogemos. ¿Qué ha pasado? ¡Que te vayas! ¿Qué miras? ¿Qué miras, payaso? Nah, es que no sé cómo matar a los animales. Veis que le pegué tres tiros y la piel ya que se... No es piel buena. No es piel buena. Pero yo os comento, ¿eh? Con... Con Horizon... Cuidadito, ¿eh? No sé, este juego me parece que está muy bien hecho, tío. Muy bien hecho. Vale, es que ves como no tengo... Me ponía el mensaje de la parte izquierda superior que no tengo espacio en el zurrón para llevar más cosas porque es que no tengo el zurrón mejorado. Entonces, ese es el tema. Mira el otro, el que pasó al lado mío, ¿no? Era este, ¿no? Zoquete, ¿no? ¡Hostia! Lo puedo robar, ¿eh? La piel de él es buena. Lo podía robar. ¡Eh! Bugazo. Espera, voy a guardar partida. Voy a guardar partida. Voy a hacer una cosilla. Eh, no. Eh... Progreso. Historia. No, esto no es. Eh... Historia, ¿no? Buena partida. Por si acaso. Porque le voy a pegar un tiro a este, mon puto. Lo voy a matar porque quiero robarle la piel. A ver si la piel de él es buena. Ya lo he hecho, ¿no? No, espera. Por si acaso. Vale. Ya está. Eh... Salimos. No te vayas, no te vayas, caballo. No te vayas, no te vayas. Se va, tío, el caballo. Me cago en la puta. No te vayas. Por favor. Se va, tío. El puñetero caballo. No te vayas, caballín. No te vayas, no te vayas. Tranquilada. Easy. Ahí viene uno. No, 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 no. Me va a ver, me va a ver, me va a ver. ¿Me ha visto o no? Me la llevo. Hasta luego. ¿Qué cojones? Me acaba de dar una puta cof. Estoy flipando en colores. Nunca me había pasado esto, chaval. Estoy flipando, tío. Hostia. Vaya cof, tío. Es de tres. Es buena piel esto, ¿eh? Hostia, es buena piel esto. Es buena piel, buena piel. Esto sí me interesa. No puedo cargarlo. ¿Por qué? Vale, tengo que soltar esto. Esto me interesa. Fuera. Soltamos. Vale. Esto lo quitamos de aquí. Lo tiramos. Fuera de aquí. Hasta luego. Vamos todo. ¿Viste que cof me acaba de dar? ¿Viste que cof me acaba de dar? Flipé, chaval. La primera que me pasa. Cargar. Vale, gente. Tenemos que ir directamente al campamento, ¿eh? Ya. Porque la misión esta la dejamos para más adelante. Porque quiero dejar esta piel ahí. Que es una piel buena. Así que vamos al campamento ya otra vez, tío. No, no. Lo siento. Debo otra vez la vuelta. Voy aquí otra vez. Vale. Vamos. Que son... Que tenemos la piel en condiciones. Y así podemos... Mira, lo mejor en vez de cazar es robar, tío. Lo mejor que podemos hacer es robar. Es lo mejor que podemos hacer. En vez de cazar pieles, robarlo a los demás. Que ellos saben cazar mejor que yo. Ellos cazan y yo los robo. Ellos hacen el trabajo sucio. Y luego yo soy más listo que ellos y los robo. A tomar por culo. ¿Qué os parece? Nada, tengo que llevar esta piel porque igual me lo... O sea, lo puedo perder por el camino, ¿eh? No quiero arriesgarme. Es una piel buena de estas. Lo que no sé es si tengo que despellejarla, ¿no? No lo tengo muy claro y eso. No te metas la hostia, ¿eh? Quien roba a un ladrón tiene mil años de perdón. Es así, ¿no? Quien roba a un ladrón tiene mil años de perdón. Creo yo. Bueno, pero ese no era un ladrón. Era un cazador. No estaba haciendo mal a nadie. El cabrón soy yo. El puñetero cabrón soy yo. Paso. No quiero saber nada de ti. Ahora mismo no estoy yo preparado. Hay otro mexicano que muera. Que se lo coman los lobos. ¡Qué broma, es broma! ¡Viva México, joder! ¡Ándale, ándale! Vale, que tiene que despellejar el animal. ¡Canceladísimo! Un ladrón de vidas. Siento que haga este paseo. Que igual os estoy jodiendo un poco el tema de las misas secundarias. Pero quiero hacer esto bien. Vale, supongo. Quitar la cola de ciervo blanca. Dar la vuelta al caballo. Lo que no sé ahora es que esto si lo puedo entregar a él directamente o cómo es esto. O tengo que despellejar. A ver, vamos a mirar. Donar. El cuerpo de un ciervo en perfecto estado. Vale, si le entrego el ciervo entero, es pieles y todo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Mira, por ejemplo, si pongo creación de mejoras, ¿qué me pide lo del ciervo? Mira, piel de ciervo en perfecto estado. ¿Ves? Esto para el zurrón está bien. O sea, si yo le entrego esto de ciervo en perfecto estado, se supone que ya tengo la piel de ciervo, ¿no? O tengo que despellejarlo. Donar para crear. Vale. Vale, entonces ahora ya puedo. A ver, vamos a ver. Si le doy a creación de mejoras. No, esto no lo era. Era el zurrón. Mira, ya tengo. Bien. Solo me queda Dugapiti en perfecto estado y piel de pantera. Vale, lo que voy a hacer es robar. Robar a la peña. Y ya está, no hay más. Lo que voy a hacer a partir de ahora es robar a la peña. Robar a la peña. Ya está, no hay más. Vamos. Bueno, ahora sí, gente. Ahora vamos directamente a la misión, ¿eh? No vamos a complicarnos mucho más. Que nos quedaba una hora y cuarto. Quería terminar la misión secundaria hoy. Así que voy demasiado lento. Pues estoy haciendo cosas. Es que este juego te requiere hacer cosas secundarias, tío. Cuando vas a hacer una cosa por el camino te pasa de todo, tío. Entonces lo mejor es... No puedo cruzar por el agua, tío. Y subir luego. Y si voy por aquí. Será más rápido. Que lo que me indica el mapa. Yo creo que sí, ¿eh? Mierda. Sí, yo creo que hemos avanzado, ¿eh? Hago así. Subo por aquí arriba. Cruzo, cruzo todo. Voy por aquí. No, no, no. Por aquí no. Por aquí, por aquí. Por aquí. Vale, perfecto. Y por aquí. Casi corto camino, tío. Creo yo, no sé. ¿Eso cuenta como ducha? ¿Cuenta como ducha el qué? Hostia puta. Creo que le ha liado. Por aquí no puedo ir. Estoy metiendo el caballo por donde no me llaman, tío. Creo que es por aquí. Exacto, exacto. Ahora por aquí sí. Vale, por aquí. Vamos. Fui cagar al cementerio. Se levantó un muerto y dijo, vete a cagar a la mierda. Es que hay una canción en portugués. Os la digo. No, mejor no. Quedó fatal. Numanite de Urbayo. Fui cagar al cementerio. Poporo, popo, popo, popo. Levantó su muerto y dice, se va a cagar para o carallo. Poporo, popo, poporo, popo. O carallo se ha murreo. Quien te va a acusar yo. Más o menos lo entendéis, ¿no? Yo aquí... Es idiomas, ¿eh? Es portugués, español, un poco inglés. ¿Qué más queréis, joder? ¿Qué más queréis, hombre? Calidad. Mejor que Rubio todos estos. No, Rubio sabe hablar varios idiomas. Ibai también sabe hablar en inglés. Ahora en Previo sabe hablar nada, me parece. Mira cómo pasa por los árboles. Cómo se agacha, ¿eh, Arthur? Es que es... El nivel de detalle de este juego es increíble. Es increíble, hombre. Vale, vamos a... Encuentra a John Weathers. ¿Estará por aquí? John Weathers. No, aquí no hay nadie. Sí. Enfréntate a John Weathers. Vale. A ver, compañero, ¿qué te pasa? Estás aquí refugiado, ¿eh? Ah, está cerrando la rueda. Vale. ¿Vas a salir? De ahí. Enfrentarse. Dame la pasta. Sí, a castellano, a noruego y a inglés. Habla mucho idiomas. Habla tres, yo también hablo tres, ¿eh? Bueno, no. Él habla mejor inglés que yo. Págame. Bueno, es que era... Bueno, es que era... Entonces yo hablo también español, portugués, algo inglés y asturiano. Que hay también un idioma. Págame Ross. Bueno, asturiano, el bubble... El bubble... Es muy complicado de hablarlo, ¿eh? El bubble 100% es muy difícil. Si te hablo bubble 100%, que yo no lo sé, no me entenderías nada. Tipo, esto es un catalao o algo así. A ver, no es... Me refiero, que no me entiendes. Que el bubble no se habla mucho por aquí. Solo algún pueblo por ahí perdido, pero poco más. Siete. Ya que estoy aquí, ¿qué más te da, eh? Vale, eh... Siempre voy sin armas, tío. ¿Verdad? Vale, uno. Dos headshots. Vale, mira. Me dio, ¿eh? Tiene más. ¡Ah! ¡Ah! ¡El carro! ¡El carro! ¡El carro! ¡El carro! ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Y ahora qué? Ahí viene otro. Por arriba. ¡Tía! ¡Abajo va! ¿Qué? ¿Te gustó ese golpe? Me encanta empujarles en carrera a melee y luego tienes la opción de pegarle un puñetazo o pegarle un tiro en la cabeza. Lo siento, amigo. Ah, está la mujer ahí encima embarazada. Cago en el momento. Vaya cagada que hiciste. ¡Ah! No sé si las secundarias son rápidas de hacer. Gracias. Vamos a perdonar la deuda. Pobre, tío. Me da pena, tío. Está embarazada la chica. No sé nada de la bondad. Tienes toda razón en el mundo. Debo de perdonar. Suimos honor. Estupendo. Me gusta. Pero. Pero. Hay que arrepiñar todo lo que podamos. Eso sí, ¿eh? La gente muerta no va a querer más el dinero. O lo que tenga encima. Así que vamos a pillar todo lo que podamos. ¡Eh! ¿Había un documento ahí o qué? Ah, se me da el documento. Me ponía, ¿no? Mira, no vi el documento que era nuevo. ¿Qué me dio? ¿Un documento nuevo? Mira, no lo leí. Joder, hijo de la puta. John Waters ya está, ¿no? John Waters ya le hemos pidido la deuda. ¿Por qué no está tachado? No sé por qué no está tachado. Si acabamos de terminar la misión. Debería estar tachado. Tachado. Cartuchos. Una hervilla de grabada. Muy bien. Pues al final. Nada mal. Sí, sí. Habla inglés así, Ibai. Tipo yo. Sí, Ibai habla inglés como yo. Más o menos es parecido. Yo el inglés no entiendo todo, ¿eh? Cuando me hablan inglés no puedo entender todo prácticamente. Lo único que me cuesta es hablarlo. Juntar las frases, ¿no? Es lo que más me cuesta. Mira cómo quedó este. Poco abajo. Pero te voy a robar igual, campeón. Vale, vamos. Creo que ya... No hemos visto. A ver. Vamos a... Tranquilizarla. Porque está un poco nerviosa ella últimamente. Eso que le pasa al caballo últimamente. Pero... Vamos a cepillarla. Tranquilizarla. Tranquilizarla. Es que últimamente está un poco nerviosa, ¿no? Por eso me parece. Está bastante nerviosa. Vamos a... Dar un poco de comida. Vale. Misiones. ¿Qué tenemos por aquí? Albert Mason... Está muy abajo. Arthur. Hostia, tenemos aquí una muy cerca, ¿eh? Vamos a hacer esta. Hay mucha misión aquí, ¿eh? Secundaria, tío. Todavía nos queda uno de... Para pedir... Un deudor. Todavía nos queda, por cierto. Y ya esa misión creo que ahora terminamos. ¿Qué le pasó a esta? A ver. Sí, hombre, sí. ¿Qué te ocurre? ¡El veterano! Se fue con la parte de... La prótesis. Se fue con la prótesis. Busca a ver en sus alrededores. Vale. A ver dónde está. Bell. Con la pata de palo del amigo. A los piratas del Caribe. Hay un caballo ahí, ¿eh? Es ese. Ahí está la pata de caballo. Ahí está la pata de caballo. Ah, es el caballo. Ah, vale. Es el caballo. Vamos a analizarlo. Bell es el caballo. Pensé que era una persona. Sangre caliente holandés. Cuidado. Sangre caliente. Quiere decir que el caballo es... No despacio porque creo que se va a escapar, ¿eh? Tiene toda la pinta. Guiar, acariciar. Vale. Ahora lo guiamos, ¿no? Sí. Vamos. ¿Podemos atarlo al caballo nuestro? No, ¿eh? Sería demasiado ya, ¿no? Hay que agarrar la pata, ¿no? Sí. Bueno, pues poco a poco. Hay misiones de todo tipo, ¿eh? Sí. ¿Dónde va a ir el pobre hombre? Bueno, puede ir arrastrándose. Es un veterano de guerra, ¿eh? Es un veterano de guerra, gente. Aquí va a pasar algo, ¿eh? Demasiado easy. Ese hombre ha comenzado el día con el pie izquierdo. Hay un vídeo TikTok que aparece una chica entrevistando a la otra y le dice... Bueno, ¿a ti cómo te gustan los hombres? ¿Cómo te gustaría que fuesen los hombres? Y dice ella... Bueno, yo de mano no me gustaría que fuesen pajeros. Y luego cuando dice eso aparece una imagen de un chorbo sin manos diciendo... Esta es la mía, esta es la mía. Y aparecía sin manos, o sea, sin brazos. Y decía él... Esta es para mí, esta es para mí. A ver, es un sentido de humor negro, ¿no? Pero bueno, es así. ¡Hombre, Fofo! ¿Qué pasa, amigo? Buenas tardes, Javelin. ¡Feliz Javelin! A Fofo. ¡Feliz Javelin! Soy Samu. ¡Feliz Javelin! ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal todo? Gente, hacerle ahí un... Hacerle ahí una promo al gran Foforiel, que supongo que ya lo conocéis. Y pasaros por su canal. Ese azo lo Samu. Juegazo, tío. Me está encantando el puñetero juego. Me parece... Es como el de... El ayer, ¿eh? ¿Qué ha jugado, no? Por lo que he visto antes que me han dicho que era un coñazo eso. Hostia, ¿qué ha pasado? Pues se apagó la luz. Este clip... Te lo hicieron, estaba bien en directo. Estaba bien en tu directo, este clip. Que de repente se apagó la luz en plan... Eso estaría muy guay hoy de noche. Que te hubiese pasado hoy de noche. Que de repente estás jugando, haciendo en directo y se te apaga la luz, ¿eh? Te apaga la luz. Pues imagínate, qué cojón. Nada, hombre. Yo recomiendo a los mejores. Y lo sabes. A que me da el caballo. Fue Ciri. Ya, fue Ciri. Qué guapa está Ciri, tío. Yo estaba pensando con mi pareja también tener un perrín, adoptar un perro. Estamos pensando en ello, ¿eh? Estamos pensando en hacerlo. Porque, bueno, te da mucha compañía. Bueno, lo hay que sacar. Tiene sus cosas, ¿no? Pero... Pero un perro te da mucho amor, mucha compañía. Yo también lo estoy pensando, pero no sé. Estamos en ello todavía, pensando a ver qué hacemos. Ahí tienes, la pata de palo. El veterano de guerra, ¿eh? Sin duda. Mira cómo ha vestido, ¿eh? Una serpiente, lo asustó. En la guerra. El otro día, ¿qué tal el no-hit ese? ¿Cómo quedaste? Es que al final no pude ver el final. Fofo. Y vas con cuatro hits y estabas a punto de terminar, ¿no? Es puro amor, sí, sí. Los perros. Los perros es... Es amor. Es amor de verdad, tío. Es amor verdadero, tío. Sincero. No es nada como el amor de un animal, tío. No busca nada a cambio. Es increíble. O sea, lo que... La gente que no oiga estos animales... Que les hace mal, tío. No tienen corazón. Sin duda. De nada, hombre. Chao, amigo. Un placer conocerte. Ha sido un placer, veterano. Es un misiones muy cortas, rápidas. Pero mola. Un viejo explorador, veterano de guerra. Cae de su caballo y consigue que se lo recupere. Pues que de último. No me acordé bien por dónde ir. Y al final me suicidé. Porque habían terminado todos mucho antes que yo. Bueno, pasa nada. Me tentaste. Está bien, porque te puede ayudar a dar un poco más de... ¿Cómo decirte? De promoción a tu canal. Además está guay eso. Y luego también tienes que entrenar. Antes de eso. Si no entrenas, entonces pasa lo que pasa. Vale, vamos a viajar directamente a... A Hannesburg. Vale. Para hacer esta de caja de recompensa. Para hacer a Arthur Londenderry. Creo que es el último que nos queda. Para hacer. Entonces hacemos esto. Acampamos aquí. Creo que podemos acampar aquí, ¿no? Sí. Vamos a cocinar algo. Sí, podemos cocinar. Y comemos también algo. Aunque bueno, Arthur el pobre... Está muy enfermo. Café. Café. Sin duda. ¡Ah! No tengo café, gente. Tengo que ir a buscarlo. Como cinco y media. Bueno, nada, da igual. Tomo un café de noche luego en el trabajo. Ven, Arthur. Toma café. Elixir de los dioses. Ah, viajaba rápido. Ostras, no, no. A mí lo encontré rápido. O sea, lo encontré bastante fácil. Puedes viajar rápido desde aquí. Y también puedes viajar rápido desde el campamento. El campamento también te da opción. También aparece el mapa de viajar rápido. Entonces, eso está muy bien. Dormir no hace falta. Vamos a viajar. Vale, vamos entonces a Hannesburg. Aquí. Es que es importante viajar rápido. Si quieres hacer misiones un poco más rápido, más redundancia, pues sí que se está viendo. Como mola cuando esas escenas cinematográficas de camino... Es que este juego es muy realista. Tiene un timing perfecto, tío. Ni muy lento ni muy rápido. Es un timing real, tío. Está muy bien este juego. Es enorme el mapa. Este juego me está cantando, tío. Me parece una crema, tío. Crema, crema. Y luego eso, lo que te comenté. El Heavy Rain quedé loco, tío. Loco. El final fue brutal, eh. Luego he visto finales alternativos de Heavy Rain. Flipas, tío. Flipas en colores, tío. Pero flipas, eh. Ah, tenemos que buscar... Yo no entiendo si aquí estoy en busca y captura. Voy a una oficina de correos y no me deja pagar la recompensa. No entiendo por qué. Vale, vamos a buscar aquí la deuda de ese tío. Que nos debe dinero. Encuentra a Arthur. Tiene que estar por aquí, ¿no? Vamos a quitar esto del mapa. Es que esto me molesta mucho. Fuera. Espera, déjame coger las armas del caballo, tío. Que siempre se me olvida. Por si acaso. Escopeta. Son iguales, estas. Rece mantenimiento por ahora. Ostras. Tengo la escopeta... No, esta está bien. Vale, perfecta. Y esta... Es que hay que limpiar las armas, tío. Es que tiene... Este juego, unos detalles, pero muy jartos, eh. Vale, vamos así a pulletazo. ¿A dónde está el amigo? ¿Está dentro de la mina? ¿Interroga a la guardia, sí? ¿Está dentro de la mina, sí? ¿Interrogar? No, es una película, tío. Es una película interactiva. Un thriller psicológico. Es espectacular. Ese juego me encantó. O sea, me pareció una obra maestra, tío. Es que es que juego. Me enganchó de principio al final. Te enganchas como una película, sin duda. Y el final, creo que fue casi el mejor final de todos. Han sobrevivido todos. Tanto Ethan se quedó con la periodista, con el niño. Hemos hablado a Sean. Hemos averigado quién era el asesino de Origami. Que era el otro, el detective. Lo único, el de FBI, que creo que quedó un poco tocado, trastornado por el tema de las gafas. Que veía como unos tanques encima de la mesa. Quitó las gafas y seguía viéndolos, como quedó un poco tocado. Pero bueno, fue el héroe. Fue el que consiguió matar al asesino. Y luego, el único pero que me ha salido fue que me murió la chica esta. La madre que andaba con el detective. ¿Cómo se llama? Lauren. Murió ahogada en el coche. Y fue el único pero. Pero el resto, todo perfecto, tío. Lauren murió. Sí, es el único pero, Lauren. El resto, fue todo perfecto, tío. Y he visto finales alternativos. Muy locos, fofo, tío. Finales alternativos donde muere Sean. Ethan se suicida dos veces, una, él solo en su habitación y otra, en el cementerio, teniendo a la periodista al lado. La periodista le dice, bueno, vamos a ver si podemos pasar esto. Claro, le había muerto dos hijos. Yo quiero un hijo tuyo, como hablando con él, para ver si él se recuperaba. Cuando haya salido a la vuelta, se pega un tiro en el cementerio, tío. Hay finales muy duros en ese juego, tío. Muy duros. Pero me encantó. Me pareció de los mejorcitos de ese género, eh. Que he jugado hasta ahora. He jugado ya unos varios seguidos y... Interrojo al capataz. ¿Está arriba o abajo? Está adentro, ¿no? Supongo. Pero el capataz ya no lo había matado yo antes. En la otra misión. Un poco raro, ¿no? Hice una misión anteriormente hablando con el capataz, que le pegó unos puñetazos de la virgen. ¿Será por aquí? Y ahora vuelvo a hablar con él. Esto no cuadra, eh. ¿Os dais cuenta que antes hubo una misión que era hablar con el chico de aquella mujer? Y que era... Que, bueno, se estaba aprovechándose de él y fuimos a ayudarle. Y le pegamos al capataz y luego nos seguían todo el mundo. De repente... Vale. Y morí. De repente ahora hay otra misión hablando con el mismo capataz, que es el mismo, ¿no? Y sin embargo nadie me sigue y nadie me quiere matar. O sea, es un poco rarillo. Mira, aquí hay un pequeño pero. Cosas que pasan. Ah, ¿será el nuevo capataz? Puede ser, ¿no? Era este. ¿Era Alex? ¿Era este mismo? Era otro, tío. ¡Hombre, Alex Fury! ¡Bienvenido! ¿Cómo que Arzó está muerto? Ah, vale, es otro. Bueno, no está bien. Ya decía yo que este juego no puede fallar. Vale. Es el otro que le pegamos de hostias. No, no, está bien. Está perfecto. No falla este juego. ¿Cómo va Halloween? Howling. Bien, bien. Perfecto. Feliz Howling. Es que yo no sé ni cómo decirlo. Esa tía... ¿Cómo se llamaba? La Vanessa, ¿no? Feliz Howling. ¿Halloween? ¿Cómo se dice? Halloween. Ah, vale. Feliz Howling. Halloween. Es que no sé ni cómo decirlo tampoco, como lo dijo ella. Halloween. Halloween. Es el otro, sí. Tienes razón. Nada, nada. Me he equivocado yo. Rockstar que no falle en este juego. Está todo muy bien, Alex. No, no, a ver. Es el otro. Pero según está muerto, ¿no? La ubicación utilizada del objetivo se muestra en el mapa. Vale. ¿Qué está? Tomad por el culo. Qué cabrón. Tengo que salir. ¿Dónde está? Vale, tengo que salir fuera otra vez. Hijo de perro. Vale, tengo que salir. Vale. Y ahora para encontrar salida, ya verás. A ver por dónde. Sigo la vía, ¿no? Sí. Ah, por aquí hay otra salida. Get over here. Scorpio. En Mortal Kombat. Get over here. Get over here. Atracar, saludar, provocar. Eh, partner. Eh, currando como negros. Hostia, ¿y esto? Dinamita, eh. Explosivo, eh. Aquí pego un tiro ahí y se va a toda la mierda. Pego un tiro ahí y se va a toda la mierda, eh. Atracar, minero. No, mejor no. Pobres hombres, tío. Debiste pegar un tiro en explosivo y quedar todos enterrados, tío. Sería brutal. Se parece mucho al de antes, por eso yo me equivoqué. Bueno, gente, ¿ahora dónde está la salida? No encuentro la salida. Me he quedado aquí encerrado. En la mina. Creo que era por arriba, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué demonios? No sé dónde voy, eh. ¿Qué tal, Axel? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, como diría aquel, ¿no? Como diría dice uno que se llama Runplay, que no lo conoce nadie. No lo conoce ni en su casa. Vale, pues hago por aquí, oye. Tiene tan mal. Por una salida nueva. ¿Veis cómo se descubren cosillas? No sé dónde voy. Mira, mira el cambio de luz, eh. Cuando vienes de la oscuridad a... Ah, falta mi caballo. ¿Dónde está? ¡Talmata! Mira, mira, mira cómo es Silbarthul, eh. Mira, mira, mira qué detalle, eh. Mira, 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 mira. Es que es increíble. Vale, tengo que acercarme un poco más. Está muy lejos. Mi querido amigo. Amiga, mejor dicho. ¡Hombre! ¿Dónde vas? ¡Ok, chica! ¡Vamos, vamos! Por cierto, gente, alguno que... Fofo, ¿qué vas a jugar ahora, tío? ¿Vas a jugar a un juego de terror? ¿Vas a hacer ahí honores a Halloween? A Halloween. O como queráis decirlo. Halloween. Vamos a decirlo bien. Porque últimamente el Halloween aquí se acelera mucho más que antes. Antes aquí en España el Halloween no se acelera nada. Era todo más americano, ¿no? Más a Estados Unidos. En Estados Unidos sí que se hacen unas fiestas de la Virgen. Pero aquí últimamente va de menos a más el Halloween. El Halloween se acelera mucho más ahora. El tema de truco y trato. Las casas están todas adornando con cosas de Halloween. La verdad que últimamente España va más. Está nervioso. Hay un operador cerca. Tranquilo, tranquilo. ¿Y esto qué es? ¡Mierda! Mierda, 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 mierda. Que me sigo en los Picarton. Es que no sé dónde tengo que pagar la recompensa, tío. He ido a la oficina de correos y no me deja pagar la recompensa. Y me sigo en los Picarton, hijos de puta. Pues escapo, no pasa nada. Easy now. Easy now. ¡Saludos, hombre, cola! Además, guapo del viejo este. Sí, estoy hablando de Sambo, truco o tuberculosis. Se merece un aplauso ese comentario de Koda. Truco o tuberculosis. Dame dulce, lo te mando a los Picarton. Ahí estamos. Qué buenas metáforas hacéis, gente. De verdad. A mí no se me ocurre. Joder, ¿cuáles son metáforas? Vosotros se hacéis directos, tío. A la gente les iría a molar vuestros directos. Porque si tenéis ahí esas frases épicas. Aunque bueno, uno cuando está en el chat tiene más imaginación que uno cuando está jugando. Cuando estás jugando estás concentrado en el juego. La viuda. Y el niño. Vale, este era el marido, ¿no? Viuda. Ha muerto. Claro, nos acaba de decir que Arthur ha muerto. Pobre Arthur, te estoy tosiendo ahí. A mí sí que me toca terror esta noche, que tengo escena familiar. Qué hijos de puta. Joder, Alex. Oye, yo también tengo terror, ¿eh? Que tengo que escurrar, ¿eh? Ay, Dios mío. Qué risa, tío. De ahí no sales vivo, dice. Qué risa, chaval. Qué buenos sois. Ay, madre, tío. De ahí no sales vivo, dice. De ahí no sales vivo, dice. Pobre, me da pena, tío. Que no, que yo no lo maté. Que no, que no, que no soy el asesino. En serie. Dorigami. No te preocupes, viuda. Ponen viuda, podía poner el nombre, ¿no? No, no, no. Arthur dio todo para pagar tus billes. Todo. Y ahora hay algunos chicos que vienen para tomar la casa. No hay nada más, señor. Vale, aquí se me dice perdonar la deuda en los dos sitios. Pero luego dar dinero. No voy a dar dinero, que den por el culo. Arthur no da dinero a nadie. Ah, sí, Coda. Es el único juego de Rockstar que aparece en niños físicamente. ¿No aparece en GTA? ¿No aparece en ningún niño en GTA? No sé, ¿eh? Ahora me pillas. Ya, cierto. Cierto, somos unos hijos de puta. Aquí es la ley del más fuerte, señora. Lo siento mucho. Pero aquí es la ley del más fuerte. Aquí para reclamar nuestro dinero hay que ser unos cabrones. Ve a ver si para enfrentarte a Leopold Astros. Tengo que enfrentarme a Leopold Astros ahora. O sea, la misión de pedir todo el dinero que nos tuviera la gente va a acabar enfrentándonos a Strauss por tratar mal a la gente. Ostras. Hay que hacer esto. Vamos a hacer esto. Que es la continuación. Vale, este campamento, ¿cómo se llama? Viver Hollow, ¿no? Vale. Entonces, vamos a hacer un viaje rápido a Viver Hollow. Yo creo que se podrá hacer, ¿no? Porque hacemos esta misión porque es la continuación de esta, ¿vale? Es de noche. Vamos a acampar. Bueno, gente, yo me lo tiro. Vale, Cristian. Muchas gracias por apoyarme, tío. Por el apoyo, como siempre. Un abrazo, tío. Cuídate mucho de que tengas un buen Halloween y que disfrutes del festivo. Dale dinero, cabrón. Dale dinero, cabrón. No, bro, tío. Nada de dinero. ¿Eh? ¿Qué cojones? Es uno de Murfrees. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones de Murfrees? Debes ser cuidadoso en el camino de tu campaña. Puedo mirar a mí. Este país es libre. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué hijos de puta? ¿Cómo han venido aquí, eh? Este juego te sorprende cada día. Es increíble. Uf, me tiene... encañonado, ¿eh? Perdón. 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 Me cago en tiolas. Hijo de puta. Hijo de puta. Toma. Se acabó. Ah, tomado por saco. Payasos. Comiendo no se mete ni Dios. ¡Chau! Hijos de perra. ¿Sabéis que Lopodo Strauss comparte apellido con el CEO de Tech2? ¡Ja, ja! Que es la dueña de Rockstar. Se llama Strauss Zelnik. Y es igual de... ¡Dejo puta! No sabía, ¿no? Es el detalle en plan de tal. Pero bueno, no. Es una buena apreciación, coda. No sabía yo que comparte el apellido con los de Tech2, ¿no? Que es la dueña de Rockstar. Este es Tech2, tío. Qué buena compañía. Hace buenos juegos. No sabía yo que era la dueña de Rockstar. Una de las que estaba en Tech2. Se llama Strauss Zelnik. Y es igual de joven puta. A mi pregunta es... ¿Puedes matar a los niños o pasa con Skyrim que tiene vida infinita? No lo sé, tío. Eso es una buena pregunta. Aquí yo creo que no puedes matar a los niños. No creo yo que pueda apuntar a los niños y matarlos, ¿eh? Creo que lo he hecho con el niño del campamento y no me deja matarlo, me parece. No, no te deja apuntar. Apuntas pero no te aparece la mira, tío. A mimir. A mimir, tío. A mimir. A mimir. Vamos a dormir. Hasta por la mañana. Que siempre me gusta hacer de día todo. Bueno, duerme un poco. Arzo, te lo mereces. Después de matar a estos dos hijos de puta. No, 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 no. En Santenisa hay un montón de niños. Hay una misión también que es perseguir a uno de los niños. Vale, vamos a viajar. Y era... ¿Cómo era la zona? Bebrejolo era, ¿no? El campamento era... Sí, era este. Pues vaya. Hombre, a ver. Está bien, está bien. O sea, matar a niños no es que sea buena idea. Sí, básicamente esa misión está inspirado en los viajes a lata. Qué roba. Antes, Koda, que no estabas en el directo, había un mexicano que nos pedía ayuda porque había un lobo que lo estaba atacando. Y dije yo, oh, mexicano, hay que ayudarle porque si no los delatan se cabrean y ya están muy cabreados sobre todo los de México. Y aparte era mexicano el tío. Y cogí y luego me pedía o darle whisky o darle la medicina, ¿no? Estaba herido. Y bueno, le dio whisky a la palma, tío. Porque, claro, no le di tequila. Había que darle la medicina, pero le di a whisky. Pensé que primero era desinfectar y luego darle la medicina. Pero no, 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 no. La cosa era que me he equivocado. Claro, es que el whisky a un mexicano lo mata. A un mexicano le das whisky lo matas directamente, no hay más. Hay que darle tequila. Hay que darle tequila. Vale, vamos a hablar con Strauss, que estaba... Rebendo Sao. ¿Dónde está Strauss? ¿No estaba aquí la misión? Ah, sí está aquí, mira. Vale, vale. Te vas a cagar, Strauss. Strauss, te vas a cagar. Porque he averiguado que estabas amenazando a gente inocente para cobrar la deuda. Y eso no se puede hacer porque hay que ser legal y buenas personas. Pero Strauss es un hombre de negocios, también hay que reconocerlo. Es un hombre de negocios. Y mira por la pasta. Mira cómo está escribiendo en su libro de cuentas. ¡Mi motherfucker! ¡Multiprepe! ¡Muchas gracias por ese raideo! Cinco espectadores, muchas gracias. Bienvenidos a los que vienen de parte del GranMultiprepe. Aquí estamos. Seguimos con Arthur. Buenas a un hombre, Fran. Buenas. Gente, ya sabéis. Una promo ahí al GranMultiprepe. Si no lo conocéis, ya sabéis. Pasaos por su canal, salen un vistacito. También hace muchos directos. Está jugando ahí a piñón. Mira, sigue con el A Plague Tale Requiem. Vale, gente. Venga, va. Nos vamos a enfrentar a Strauss, ¿vale? Venga, va. Ales, hoy te gané. ¿Me ganaste? Ales, hoy te gané. ¡Hombre! ¡Andrés! ¡Tis! ¡Andrés! Ah, vale. ¿Qué tal? Bienvenido. Primera vez en el chat. Y eso siempre en mi canal. Cuando alguien comenta la primera vez en el chat, pues se hace como una especie de baile, ¿no? ¿Te gustan los Souls? Andrés, ¿te gustan los juegos Souls-like? ¿O prefieres otra cosa? ¿Te gustan? Dice o no. Yes or not. Hoy te me has adelantado, prima. Sam, quítate el disfraz de Halloween, que estás vestido de bombón. Yeah. ¿Sí? Vale, pues entonces, mira. Ahí tienes. Un baile para ti. Por el primer comentario del chat. ¡Smooth! Para el próximo pongo a Orstein. Vale, seguimos ahí. Bueno, va. A ver, Strauss, ¿qué has hecho? Pues... No, muy bien. Puñetazo. ¡Problemas familiares! Acabó mal esta misión, eh. Eran seis partes y acabó con Strauss fuera de la banda, eh. A no ser que venga Dutch y diga que no. Pero en principio... Mira, ahí tienes otro baile para ti. Andrés. ¡El cebolla! ¡Hombre, saludos! ¡Meca, meca! ¡Meca! ¡Meca, meca, meca! ¡Ahí, el super meca, sí señor! Venga, ya que estamos con mecas, otro meca más. Pero este a lo grande. ¡Este a lo grande! ¡Meca! ¡Este a lo grande! ¡Hombre, saludos, buenas! ¡De breve, pegas por ese meca! ¡Ahí, ahí, ahí! A ver, bueno, Strauss a la mierda. ¡Meca legendario, eh! ¡Tome dinero, venga, va! ¡Avalicioso! ¿Te gusta más el dinero que a ti mismo? ¡Fuera! ¡Cállate la boca! ¡No digas nada! ¡No digas nada! Te lo recomiendo. Que te pegue un tiro como a los otros, eh. ¡Coda! ¿Estás cabreado, po? Está cabrado por Strauss, ¿no? Sí, claro. Ahora Arzu está muy cabreado. Sí, sí, claro, tienes razón. El cabreo viene... Viene perfectamente. Hostia, como tiene el pecho jodido, eh. A Traor Colossi lo está jodiendo. ¡Pim! ¡Personalidad extrema! Gente. Tenemos el honor al máximo. Trofeo ganado. Personalidad... Extreme. ¡Toma ya! Gente, honor al máximo. Somos honorables. Oye, vamos a morir. Pero como hombres honorables. Porque solamente va a morir Arzu. A no ser... Aquí no había la cura para la tuberculosis. Como puso muy listamente Alex en el chat. Que la cura se encontró en el año 43. 1943, algo así, ¿no? Y aquí estamos en el 1890. ¡Mira, John! ¡Hombre, John! ¿Qué pasa, John Mastro? Vale. ¡Qué va a tragar! Otra visión secundaria. Otra visión secundaria. Ese trofeo. Samu, quizás un remedio indo para la tuberculosis. Así, con tema plantas o algo así, ¿no? Hay que buscar un brujo o algo. Vale, ¿qué misión haremos? Una que esté lo más cerca posible de donde estamos. Este está muy al sur. Vale, podemos hacer... Sí, podemos ir aquí. Vamos a viajar a Hannesburg. Lo que sí es que el viaje rápido en el campamento no lo encuentro. En el otro campamento que teníamos, que estaba en la casa, había un mapa para viajar rápido. Pero aquí directamente no lo hay. Creo que es porque es un campamento provisorio. Posiblemente sea eso, no lo tengo yo muy claro. No, tiene suerte que no le vuelve la cabeza, sí. Porque por eso le dijimos, cállate y vete. Cállate, Strauss y vete. Pero bueno, oye, subió el honor, pero subió el honor. Estábamos con el 70% más o menos de la barra y subió a tope, ¿eh? A tope. O sea, que lo que hicimos fue muy honorable, ¿eh? Sin duda. ¡Fuera! Tengo el honor máximo, dos minutos después, haciendo masacres en Rodes y pateando niños o órfanos. No, no, no. Vamos a intentar mantener el honor. A ver, que estamos a punto... Siempre cuando una persona se ve en el precipicio, sabe que va a fallecer en poco tiempo, intenta hacer siempre el bien. Más que nada, para que intenta redimir sus pecados y no acabar en el infierno. Más o menos por eso. No es por otra cosa. Arthur intenta pues no acabar en el infierno. Sabe que ha matado a mucha gente. Entonces, bueno, está intentando redimir sus pecados para no ir al puñetero infierno y conocer a el diablo. Mejor dicho, a Lucifer. Vale, vamos a hacer un viaje rápido. ¿Puedo lo hacer aquí? Sí, perfecto. Prefiero hacer viajar así, viajar rápido. Estaba cerca, pero bueno, tampoco me voy a complicar. Ya, ostras, bueno. Bajar el honor al mínimo se puede hacer fácilmente. No es matar a toda la peña, robar, matar y venga, funcionar. No puedo viajar a Hannesburg. ¿Por? ¿Por qué no puedo viajar a Hannesburg? ¿Por qué? Mansión Bledgoyt. ¿Cómo? Un momentín. La mansión Bledgoyt. Podemos hacer esta. Y viajo a la mansión. Me parece buena idea. Vamos a viajar a la mansión Bledgoyt. ¿Por qué no aparece Hannesburg? No sé por qué. Bueno, la mansión. Hacemos la otra misión. No pasa nada. Apaga el fuego. ¿Sabéis que el juego en tema de misterios hay un tren fantasma? Que solo lo puedes ver una vez en Cerca de Rhodes. ¿Qué dices? Hay muchas cosas interesantes en este juego. También hay animales legendarios muy chulos. Hay cosas secretas. Hay muchas cosas. Muy buenas en este juego. También hay ovnis. Sí, sí. Hay la de Dios. Este juego es una locura. Sí, sí. He visto cosas por ahí que hay cosas muy raras. Sí, sí. Sí lo he visto. He visto algún gameplay. Pero tampoco quiero ver mucho. Pero tampoco quiero spoilearme. Pero bueno. Cosas así raras. Sí lo he visto. Mira cómo ha quedado la casa de Brazgo. Vale, supongo que estamos más cerca ahora de la misión. Nueva entrada de diario. ¿Qué pasó? Vamos a leerlo. Bueno, de repente hemos... Esto es Heavy Rain otra vez. La imagen de ese pobre soldado y su esposa India me perseguirá hasta la muerte. No pasa nada, hombre. Vale, supongo... Ah, aquí. Estamos muy cerca. ¿Veis cómo estamos muy cerca? Recordar esa misión de la... Esto fue hace capítulo 3, si no recuerdo mal, ¿no? Que se encendió la casa. Que estemos dentro. Y la quemamos. Porque pensábamos que habían ratado al niño. ¿Recordáis, no? Más o menos. Ya veis, pero la casa sigue quemada. Aquí estoy... No, no, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es. No paro, no paro, no paro, no paro. ¿Por qué salen por aquí hombres de la casa? ¿Esto será un prostíbulo de estos? No, no, pues... A ver, Penélope. ¿Dónde está? ¿Dónde está Barrín? Oh, tú viste. 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 ¿No lo sabías? ¿No? ¿Algún cadáver hay? ¿Algún cadáver hay? Lo puedo lutear. Tiene buen luteo esa. A la estación. ¿Ya? Sería un problema. Bueno, ahora vamos con la misión. Lo dejaremos para la próxima. Tiene dinero, pero es un buen detalle que esté ahí el cadáver quemado. Es que no, es que este juego, todo lo que haces en una zona repercute. O sea, tú vuelves más tarde y eso continúa así, ¿no? O matas a una persona que está muerta. O sea, que no es una cosa de... Vale, ve a la estación de Rhodes. Venga, va. Arriba. Tenemos un buen viaje. Tenemos un largo viaje. Vale, ya que estamos, te voy a hacer caso. Si me bajo aquí, perderé la misión. ¿Por qué estás bajando? Hostia, mira. Mira, Katherine. Ahí la tienes. Ahí la tienes. Hostia. Ah, ¿qué tiene por aquí? El luteo que tiene. El broche de Katherine. Era un broche, tío. Qué bueno. No, no, es que... Este juego tiene unos detalles muy buenos, tío. La verdad que... Que es una maravilla de juego. Es una maravilla de juego. Sí, al perista. Ahora lo puedo vender. Si tengo que ir al perista, porque tengo varias cosas que vender. Varios broches. Herbillas y todo, no tengo mucho que vender, pero tengo que ir al perista primero. Pero bueno, hoy toca a misión secundaria. Vale, vamos a... Es que si quieres hacer todo al mismo tiempo, al final no haces nada. Tienes que dedicarte a la misión directamente y el otro dejarlo para más tarde. Es un juego que requiere hacer paso a paso. No puedes juntarlo todo, si no te vuelves loco. Te vuelves loco seguro. Vale, tenemos que ir a Rhodes. Ha quedado una buena caminata, eh. Bueno, mejor dicho, una buena cabalgata, ¿no? Yo creo que no podemos dejar la muerte y la dolor y la arruinación detrás de nosotros. Tiene mucho antes que tienes. Tiene mucho de nuevo. Pero, sí. Lo que va, salga. No te miras. Haz algo decente en tus vidas. Él es un buen hombre, ¿no? Tiene todo, macho. Puedo robar caballos, venderlos. Puedes robar carruajes. Llevarlo al perista de carruajes para también venderlos. O sea, puedes hacer lo que quieras. O sea, puedes hacer de todo este juego, prácticamente. Ah, pues mira, no estaba tan lejos como pensábamos. Hasta aquí. Estaba cerca. Pensé que estábamos lejos. Ahí lo tienes. ¿Al tren? ¿De escolta? ¿Quieres que vaya de escolta? No tienes miedo, ¿eh? Iré de escolta. Oh, el amor es tan bonito. Ahora saco el arma y le pego un tiro a cada uno. Asco. I love you, Penelope. Mira, era Bardem. ¿Veis? Es el diminutivo de Bardem. No os he dicho. Es que este juego está todo hecho ya. Penelope y Bardem. No hay más. Joyas, joyas. Compran los billetes. Bueno, vamos. Perfecto. O sea, encima que os salgo de escolta, os tengo que pagar los billetes. Yo flipo. De verdad. ¿Tengo tres tickets para enviar a San Denis, por favor, sir? Importante. Mierda, joder. Ya hay problemas, tío. Pelea. Mierda. Ah, vale. Es en el R1, sí. Ya decía yo. ¡Tía! Hijo de puta. Como esquiva el cabrón, ¿eh? Es que no consigo esquivar, tío. No sé, no sé. Yo le doy a R1 y no hace nada, tío. No entiendo. Os juro que le doy a R1, tío. Pero no me sale. Es que no hace nada, tío. Me está dando una paliza tremenda, tío. Es que no protege. Le doy a R1, mira, gente. Mira, R1, R1. R1 y no protege. Mira, 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 mira. No protege. No protege. No entiendo, tío. Es que no sé por qué. Es que no sé. No sé cómo era, tío. No lo entiendo. Es que llevo un tiempo que el combate cuerpo a cuerpo no sé cómo se defendía. Se protegía. Era con el R1, tío. Porque si le doy al L1, me aparece la interfaz, el menú. F. No sé cómo era, tío. Es que no sé. No lo entiendo. Le doy al R1 sin parar, os lo juro. Pero no defiende, tío. Mira, una paliza tremenda, chaval. Acaba de matarse. Ah, se protege. ¿Ves? En vez de eso se protege. Hijo de puta. No entiendo cómo se protege. Tengo que entrenar, porque no sé cómo se hace esto. No. No es el R1, gente. Se apoya ahí. Tiene que haber otra manera. Tengo que entrenar. A ver, ¿cómo es? L1 tampoco. R2 tampoco. Tampoco. R1 tampoco. No. No, no hace nada, tío. No protege, no. No sé cómo se hace, tío. Mira. No protege. No sé cómo se hace. A ver, ¿qué cojones? Me estoy cabrando. Me estoy cabrando mucho. Progreso. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se hacen los controles? Ayuda. Combate. Aquí. Armas. Armas cuerpo a cuerpo. Desplazar. Cuchillos. Tampoco te indica nada más. El lazo. Revólveres. No. Aprieto a este. Este es el R1. 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 Este es el R1. Este es el R1. Y aprieto a este. Este aprieto. R1. Derecho. Mira, ¿ves? Aprieto a este. Que es el derecho. El R2. ¿Entiendes? No, no. Es que tú lo ves al contrario. Para ti. Piensas que es el izquierdo. No, no. Pero tienes que ponerlo delante. Le doy a R1. Le estoy dando aquí. Es tu cámara, claro. Le doy a aquí el R1. Y no protege, tío. Y yo creo que el R1. Creo que el R1. Pero no me sale. Aquí no dice nada. No sé. Es círculo. Vale. Pues ya está. No. Mira. Tampoco. Mira. Ahora sí lo ha hecho. No sé. No sé. Tengo que poner un tutorial. Tengo que mirar un tutorial porque no sé exactamente cómo se hace esta puta mierda. No se protege, tío. Algo estoy haciendo mal, pero no sé el qué. Yo recuerdo cuando la primera vez que el tutorial fue al principio del juego. Fue al principio del juego en la zona del tren. Y ahí el protegía bien. No, no, no. Lo estoy haciendo, tío. No me deja. Veis. No protege. Aquí, ¿cómo? No, no. Si aprieto el circo, no hace nada. No entiendo. No protege. Ah, es el cuadrado. Ah, vale. Es el cuadrado. Ya está. Ya está, ya está, gente. Ya está. Vale, vale. Ya está. Ya está. El cuadrado. No era el R1, tío. Claro, normal. Ahí, ahí. Ya está. Ahora sí. Ah, ya lo tengo, claro. El puñetero cuadrado de los cojones. Vale, vale. Está claro. Toma. Hijo de puta. Ahora sí. Vale, gracias, Alex, tío, por la ayuda. Muchísimas gracias, tío. Era el puñetero cuadrado, no era el R1, tío. No sé por qué se me metió la caza que era el puñetero R1, tío. Claro, 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 claro. Bien, bien. Gracias, tío, gente. Muchas gracias. No me había dado cuenta cuál era, tío. Era el puñetero cuadrado. Se me había olvidado completamente. Ese juego es tan largo. Y como a veces hace tiempo que no tenía combate cuerpo a cuerpo, se me había ido la pinza, tío. Claro, claro, claro. Bien, ahora es más fácil, hombre. Ahora es más fácil. La pelea, claro. Es como cuando era mucho más fácil. Sencillo. Es que no sé. Yo daba al circo, daba R1, nada. No hacía nada. Era el puñetero cuadrado, vale. Ahora ya no se me olvida jamás ya. Bueno, Penélope. Bueno, Bardem. Dame pasta. El cuadradito. Joder, vamos a ver. Estos dos. Estos dos. Los primos. Van a saco, eh. Pesaditos. Era R1 no es para... Es para... No, no, no. Ahí no, ahí no. Aquí, gracias. Es el punto rojo que es el sitio crítico, eh. Ah, mierda. No, ahora, ahora. Toma. Pueda solo uno, ¿no? Toma. Viene otro por arriba. Uy. No me dispares, cabrón. Otro menos. Del lado. Adiós, sombrero. Puedes, caballo basuado. Tengo uno más. Hostia, ¿har registrado el cajón? ¿Se ha parado? Corre, corre. Se acabó, se acabó. Pongo el tren en marcha, vale. ¿Que ha matado el tren? O sea, ha matado el tren. Ha matado el... El conductor. Vale, ha conducido el tren. Vamos allá. A ver cómo hacemos. ¿Cómo se conduce esto? ¿Vamos a conducir un tren? ¿En serio me lo estás diciendo? Lleva el tren hacia Forrix. Usar el silbato L3, L2, tocar la campana y acelerar. A ver. Es buenísimo este juego. Conduces el tren. Lo que faltaba. Increíble. Pero cierto. Chuchu. Buenísimo este juego, tío. Haces de todo, macho. Hostia, mira los bisontes. Era bueno cazar a alguno, eh. Rumbo a Howard. Rumbo a Howard Legacy, ¿no? Que por cierto, no lo voy a jugar, eh. De salida. Y a lo mejor ni lo juego. No lo sé, eh. No digo que sea un mal juego, pero... Luego al final, a que ni nos pagan. Quiero tocar la campana y no toca, ¿por qué? Ahora sí. Estamos llegando. Estamos llegando. Estamos llegando. Pam, pam. Silbato. Gente. Estamos llegando. Que nada se ponga adelante, que lo atropello, eh. A mí me da suda. No, pero... Me dan joyas. Ellos dicen que tienen muchas joyas. Entonces me lo van a pagar en material. No efectivo. Que también me vale. Oye, ¿dónde tenemos que ir? Queda muy lejos esto. Frenar, dar más atrás. Con el R1. A que revientan el puente. Sería de puta madre, eh. Eh, cuida, 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 cuida. Lo dicho, van a reventar el puente. Ya veréis. El bombazo que va a pasar. Se avecinan tres. Ah, no. Sería buenísimo el puente. ¡Praax! La bandera de Estados Unidos, como siempre. Estos patriotas. Oye, que me parece muy bien. Estados Unidos son muy patriotas, eh. Me parece de lujo, eh. Que aman su país todos, eh. No como en España. Yo hago de todo, macho. Yo hago de todo. Arturo es... multiusos. Ves, te lo he dicho. Aceptar, sin duda. Para mí. Vale, ahora que arruaje. Llévalos. Sí. Llévalos. Estaba sobando el pobre. Le hemos jugado la siesta, eh. Eso es un pecado, eh. Fastiar la siesta a un señor mayor. Eso es... muerte, ya. El arma, por si acaso. Qué buenos somos. El dormido ese es el antiguo taxista. Jordi. Ah, no te había visto por aquí, Jordi. Bienvenido, tío. Pium, pium. Ta, 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 ta. Bye, misión completada. El camino del amor verdadero. The true love. The true love. No he dicho nada. O sea, esos objetivos... Casi siempre solo hago uno o dos como mucho. Oye, ¿puedo pagar aquí alguna deuda? No, no tengo ninguna deuda. Vale, más, gente. Más. Vale, son las seis y media, tío. Uf, tengo que dejar el directo, eh. Gente, lo siento, pero... Tengo que ir a currar. Podemos hacer uno nada más. La última, ¿vale? Me dará tiempo a hacerla. Son cortas, ¿no? Si voy rápido a las zonas... Esto está en Ocrick. Veterano. Persona desconocida. Se ha tomado por culo. Está muy al norte, eh. Vale, eh... A ver si me permite viajar a Hannesburg. Porque antes no me permitían. No sé por qué. Vamos a ver, eh. Porque si no... Tendré que dejar el directo. No me dará tiempo. ¿Por qué no puedo viajar a Hannesburg, tío? Está en horario laboral. No hay siesta. Pero bueno, es una persona mayor, hombre. Ahora sí. Y antes no. No entiendo. No entiendo el por qué. I don't understand why I don't go to the Hannesburg. Mi inglés español hago. ¿Veis cómo, Álex, me pagaron algo? Un anillo de los... Bred White. El tesoro de los Bred White. Hacemos esa misión y lo dejamos. Espero que no sea muy larga. Porque entro a las 8. Tengo que hacer la cena. Que bueno, tengo ahí un poco de... Merluza. Con verduras. Y listo. Y nada. A trabajar. Como decía aquel. ¡A traballar! Hay una historia de un amigo que me contó. No fui yo, eh. Que fue a un sitio de lucecitas. Y estaba el típico paisano que era el jefe del sitio. Has alcanzado tu peso mínimo. Hostia puta, tengo que comer, tío. Me cago en 10. Y estaban todas ahí sentadas. No estaban trabajando. Llegó el dueño del local y dice... ¡Tomas a traballar! Estamos en las mínimas, tío. Estamos súper delgados. Claro, como estamos en déficit calórico... Y el pobre Arthur está pasando una hambre que se muere. Estoy enfermo. Ya, ya lo sé. Tú come. Estamos definidos. Tenemos una definición de Arthur increíble. Hay que comer mucha fabada. Y mucho cachopo, ¿viste, Alex? Mucha fabada y mucho cachopo. Vale. Sí, voy muy justo. Sí, nada. Voy a ver si consigo terminar la misión y si no lo dejamos. Creo que está por aquí, ¿no? Edith Jones. Asegúrate de que Edith Jones y Archie Downs abandonan Hannesburg. Parte 2. A ver si me da tiempo. ¡Oh, Dios! Arthur. No te pases, Arthur. El periódico. Me lo compro. Me lo voy a comprar. Yo qué sé. Cualquiera. El 33, que me gusta. Gracias. De nada. A ver dónde está. Asegúrate de que se pierde, ¿no? De la ciudad, ¿no? No busques retención. Parte 2. A ver si me da tiempo. Y si no, lo dejamos por la mitad. Que no puedo guardar partida, ¿no? Nada. Llamo a mi jefe. Digo que llego tarde. Lo estoy viciando a Red de Raid Sondos. Esto. Oye, mira. Que llego tarde. Por. Estoy jugando a Red de Raid Sondos. Eso es más importante que el trabajo. No me envíes muy lejos, por favor. Tutu. Por favor. No me envíes muy lejos. A ver dónde está. Va. No está muy lejos. Va. Perfecto. Me parece que está cerca. You can. Y tu jefa dirá. Vaya, yo también lo estoy jugando. No tengo jefa, pero bueno. Saltar al tren. No, gracias. No quiero saltar al tren por ahora. No me hace falta. Busca un rastro en el puente. Mierda. Tengo que buscar un rastro. Tío. Y eso cómo se hacía a buscar. Era así, ¿no? Vale, sí. Exacto. Por aquí. Busca rastro. Sigue el rastro. Podemos ir con el caballo mejor. Vamos con el caballo, porque igual ha quedado muy lejos. Vale, hago así. Espera un momento. Hago así. Y tengo que R1. Ahora sí. Vale. No hace falta poner el rastro y ya está. Es aquí. Ve como Eddie Jones. Persona desconocida. Aquí está. No veo nada, tío. ¿Veis algo? No veo una mierda. Está de noche. Saca la linterna del móvil. Ya, tengo una linterna, por cierto. Tengo que sacarla. Bueno, linterna es... antorcha o lo que sea eso. Se larguen ya de aquí. Vale, pues si no se largan... Solución muy sencilla. Un tiro en cada cabeza y ya está. Una bala de 44 milímetros. A ver, Arthur. Estás jodidísimo. Estás jodidísimo. No, no. Escucha. Me siento. Esta es la misma... Vale, estos son los que... Ayudamos en la mina, ¿recuerdas? ¿Recordáis que ayudamos al chico en la mina que estaba contra el capataz contra él? Esta es la mujer que nos pidió... Bueno, ayuda, que le ayudamos. Sin embargo, que se vaya. Creo que era aquí. No, no era aquí. Era aquí. Ahí. Va, ya está. Vamos a... Preguntar. Elixir. Elixir. Así se ve algo mejor, ¿eh? Lleva a Ed a Hannesburg. Vale. Ok. Viene con nosotros, ¿no? Estupendo. Súbete. Venga, vamos. Vamos ahí. Esto como mola, ¿eh? Con el caballo con la linterna. Deja de decir lo siento. Perdón, es de cobardes. No veo una mierda. ¿Qué tienes? ¿Que va al tren o algo? ¿Qué? Tenemos que hacer que se vaya, ¿no? Vale, es que se ve un poco mejor. Que aquí hay algo de luces en la ciudad. No sé si eres correcto. Oh, mantése por todo lo que me importa. No sé si me gusta. No me voy a buscar eso para cambiar. No sé si me gusta. Archie debería estar esperando a nosotros. Just up ahead. Vale, llegamos aquí. Bajamos. Supuestamente. Vale. Ahí está tu hijo. ¡Mama! 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 Sería cantante si no fuese por esta voz. ¡Queen! ¡Gente! ¡Mama! 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 Pero... ¡Arzo se la está leyendo la pinza! Él está redimiendo todos sus pecados ¿Os estáis dando cuenta Que él está intentando Solucionar todo lo mal que ha hecho Esa es la sensación que tengo Que sabe que va a morir Está intentando solucionar todos los problemas O todos los pecados O como que redimiéndose De lo mal que ha hecho Está guay Se sabe que la va a palmar Me terminó Bien Estupendo 90 pavos Tenemos 3.881 euros No busques retención Parte 2 Edit Downs Rehacía a aceptar tu dinero Sigue vendiendo su cuerpo Preocupado por la seguridad de su madre Archie Downs te pide que vayas a buscarla A Wall Street Y no hemos conseguido terminar Bueno gente Ahora sí Me piro Sería más Pero Tengo que trabajar para poder comprar juegos No, no, no No, no, no Ahí no, ahí no Quiero suscribir aquí abajo Es lo que hay Así funciona la vida Gente Bueno Me tengo que ir gente No voy a hacer rey ni nada A no ser que haya alguien por ahí ¿Está fofo o algo así? ¿Puede ser? Eh, pero bueno Si está fofo o algo Y si no A alguien Pero es que no puedo estar en el directo O sea, tengo que hacer la raíz Y ya está Me piro, eh Me piro porque No tengo tiempo suficiente No tengo tiempo O sea, tengo que ir a toda hostia Vale, está Gamer pito Pero bueno, me fastidia hacerle una raíz Y no estar ahí O sea, me jode mucho Nada, no voy a hacer nada ¿Vale, gente? Porque, nada Me jode entrar a hacer una raíz Y no decir ni hola O sea, entonces No me gusta Para otra ocasión Bueno, gente Un placer como siempre Muchas gracias a todos por estar ahí Eh, mañana Seguimos con esta raíz de rey Son dos No sé si seguimos con misiones secundarias o no ¿Cuánto nos queda? A ver ¿Podemos hacer alguna principal? Nos quedan dos Vale, mañana podemos hacer dos misiones principales ¿Vale? Para avanzar un poco Y dejamos esto para otro directo Bueno, gente Pues un placer como siempre Muchas gracias a todos por estar ahí Eh, gracias a Multipred Por ponerse a Radio 5 Espectadores A los moderadores A todos en general Y nos vemos aquí en próximos directos Mañana otro directo, ¿vale? De cuatro y cuarto A seis y cuarto Un par de horillas Con este Red Reason 2 Y con nuestro amigo Azur Bueno, gente Un saludo a todos Como siempre digo Carpe Die Disfrutad el día a día Disfrutad el momento Que nunca se sabe Cuando puede ser el último, gente Chao, adiós Hasta luego ¡Feliz Haulín! ¡Feliz Haulín! ¡Feliz Haulín! ¡Suscríbete al canal!